Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. A él el saber y la fuerza, yo seguiré sus sendas. Porque no tiene final su gran bondad. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. A él los secretos del mundo, la oscuridad venció. Y siempre habita la luz en su interior. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. A él la alabanza y la gloria, Dios siempre vivirá. Inteligencia y saber él nos dará. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es. Bendito es el nombre de Dios, de siglo en siglo bendito es.